¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte de la Corte? Para que a través de todos ustedes y agradecerles también a todos los medios de prensa que llegaron, a través de ustedes poder transmitirles a Río Tercero y la Región esta gran oportunidad que Pablo les va a estar comentando en un ratito. Nosotros hemos preparado una gran Semana Santa que va a empezar próximamente donde volvemos a tener abiertas las visitas guíadas gratuitas por todos los servicios que tienen en nuestra ciudad tanto por nuestro paseo del casco histórico como el paseo interreligioso que ya nos va a contar Mara y también tenemos abiertos todos nuestros paseos como son el Parque Sarmiento, el Jardín Botánico y nuestro hermoso río que ha sido puesto en valor con la creación de una unidad que la tiene cuidado y con actividades permanentes. Como si fuera poco, y para decirles que Córdoba la van a encontrar porque hace muchos que hace más de un año que no la visitan es que Córdoba está linda y Córdoba va a ser un viaje de oportunidades porque para todos los visitantes que vengan en Semana Santa y se acerquen a nuestros centros de atención al turista van a recibir una tarjeta de beneficios que hemos contratado con 750 locales con descuentos que van desde el 2x1 hasta el 25% para gastronomía, entretenimientos, espectáculos, regalería y todo aquello que hemos puesto a disposición. Así que dicho esto, como un gran resumen general, se los agradezco mucho y le doy paso a Mara Pedicino, a nuestra directora de culto. Muchas gracias. Córdoba tiene una enorme riqueza religiosa y es más, es parte de la esencia. Los que somos cordobeses sabemos que tenemos esta dualidad de lo religioso que tenemos en pocas manzanas 500 años de cultura y de esencia con lo moderno que ya el Fede va a contar un poco más y que ya adelantó un poquito Pablo sobre que Córdoba está realmente muy linda y mucho más linda en este tiempo. Y lo que tenemos para ofrecer justamente, porque es Semana Santa, son circuitos, son circuitos turísticos por cada una de las iglesias. Nosotros en la manzana jesuítica tenemos un patrimonio de la humanidad. O sea, tenemos algo tan importante como es un patrimonio de la humanidad y lo tenemos al alcance de nuestra mano acá, a unos kilómetros para los que son del interior y los cordobeses tampoco lo vemos. Y vamos a hacer visitas guiadas en cada una de las iglesias, a los campanarios, los capuchinos está hermoso, la manzana jesuítica, la catedral, todo lo que nosotros por ahí cuando vamos a otros países pagamos para subir y ver, hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano y en nuestra Córdoba y lo queremos visibilizar. Lo ponemos en valor, lo visibilizamos para que todos podamos acceder a eso y sentir ese orgullo de ser cordobeses. Pablo y su equipo generaron un trabajo enorme para lograr descuentos, descuentos que llegan hasta el 25%, entonces todos los ciudadanos de Río Tercero y de la zona van a poder ir a Córdoba van a comer más barato, van a poder comprar más barato, van a poder cargar combustible más barato y van a encontrar algunas acciones desde lo cultural, que es mi especificidad, que les puedo contar, que son como muy llamativas. Esta pandemia ha limitado a mucha gente a ir a Córdoba. Cuando ustedes lleguen a Córdoba se van a encontrar con el plan de arte urbano más grande que tiene en este momento en funcionamiento la Argentina. Nosotros llevamos ejecutados en este año más de 25.000 metros cuadrados de murales de grandes artistas, entonces donde entren van a ver la intervención. Hay un trabajo enorme de pintura, de arreglos florales, de arreglos de las plantas. Bueno, Córdoba está hermosa, hemos recuperado el río. Un viejo anhelo de los cordobeses, le dábamos la espalda a nuestro río, ahora a través de un área específica de la municipalidad, se lo puso en valor, se pusieron nuevos juegos, nuevos lugares de entrenamiento, se trabajó en las grandes áreas, digamos, citadinas que tiene el río. Y todo esto está conformando una nueva visión de Córdoba. Salimos hoy acá con mucho respeto, intentando hermanar ciudades también. El objetivo de esto es que vaya y venga cultura, que vaya y venga turismo, que vaya y venga religiosidad. La pandemia nos ha puesto en un nuevo modelo, este nuevo modelo es un modelo colaborativo, es un modelo que tiene que profundizarse en el tiempo, y que bueno, nos tiene muy contentos. Córdoba está más linda, está mucho más linda, y está más barata. Así que es una gran oportunidad visitar nuestra ciudad en la Semana Santa que nos está llegando, para disfrutar de todo lo que Córdoba puede dar. Bueno, realmente aprovechamos el año de pandemia para poner la ciudad a donde debe estar, que era una ciudad pujante, ejemplo de otras ciudades, tanto nacionales como internacionales, y en ese sentido hemos abordado todo lo que tiene que ver con, primero, el bienestar ciudadano, y por supuesto a partir de ahí poner en valor todos los atributos que tienen que ver con el turismo, y poner en valor algunos espacios para volver a ser una ciudad de punta en todos los temas culturales, como recién lo explicaba Fede Raca. Bien, Fede, esta puesta en valor que se le ha hecho al Mercado Norte desde hace ya más de un año, bueno, y la posibilidad de encontrarnos con un lugar diferente, que no solamente tiene la propuesta gastronómica, sino todo lo otro que conlleva la cultura. Sí, realmente esa fue una de las grandes intervenciones que ha tenido el gobierno de Martín Yarllora, digamos los mercados, tanto el Mercado Norte como el Mercado Sur, ahí se ha trabajado para sacar afuera el mercado, para mejorarlo desde lo estético, para generar impacto desde lo cultural, y bueno, se van a encontrar con actividades todo el tiempo, nuestros coros, nuestra banda sinfónica, la van a ir encontrando en cada lugar que visiten en esta Semana Santa. ¿Cómo es la recuperación después de un año, como lo tuvimos todos, también dando este apoyo a los artistas, a los grupos, a los colectivos de músicos? Bueno, nosotros entendemos que, como decía recién Federico en la presentación, los paradigmas cambiaron para siempre y viene una etapa de colaboración, y todos tenemos que poner ese granito de arena, ya que hemos trabajado desde lo público, desde lo privado, desde las instituciones hasta los artistas, y eso es solamente para poder tener una mejor calidad de vida, de que de eso se trata en definitiva. Hemos pintado todas las avenidas, hemos puesto en valor todas las luminarias, donde antes había autos, ahora hay bares, hay plantas, volvió el verde al centro, y todo este corazón que va desde el Parque Sarmiento, hasta el río, y desde el Pueblo Alberdi, hasta la Super Manzana del Paseo Centenario, que son unos hitos de esta gestión, poniendo en valor el espacio para el ciudadano, en detrimento de lo vehicular, creo que se van a encontrar con una Córdoba muy distinta y muy linda. Bueno, Gabriela, desde HT, acompañando esta presentación, y trabajando también para la revitalización del sector, ¿cómo fue eso? ¿Cómo ha sido después de este año? Sí, un año muy difícil, la verdad que fue un año muy complicado, los hoteles totalmente cerrados, una actividad que está abierta a las 24 horas, los 365 días del año, y de un día para el otro tener que cerrar, fue un año muy difícil, por suerte a partir de diciembre, cuando se permitió la apertura de los hoteles, fuimos trabajando de a poquito, por supuesto en los protocolos, en cuidarnos, en cuidar al huésped, cuidarnos entre nosotros, pero también al turista que viene, enseñarle cómo es un poco la nueva dinámica de los hoteles, pero bueno, fue una actividad que se fue realizando, por suerte el verano fue muy bueno para Córdoba, tanto para la provincia como para la ciudad, que nos ayudó a revitalizarnos un poco, y bueno, ya estamos muy confiados y muy esperanzados con Semana Santa, creemos que es una excelente oportunidad que nos da la ciudad, la Municipalidad de Córdoba con estas salidas, porque creemos que realmente el potencial que da la propia provincia, entre nosotros, para apoyarnos en el turismo, es muy importante, y bueno, son oportunidades también, de hacer turismo interno, de conocer quizás rincones de la ciudad, que uno a veces por el día a día no lo tiene, así que bueno, estamos muy esperanzados, y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando, seguir cuidándonos, pero bueno, que la actividad vuelva a ser lo que fue. El gobierno y el turismo trabajando conjuntamente, bueno, ¿cómo se ayudó a este sector privado? ¿Qué tipo de ayudas han recibido en este tiempo? Desde la Municipalidad, la verdad que fue muy bueno, se creó una mesa de turismo, por primera vez estamos sentados en una misma mesa, desde mediados del año pasado hasta ahora, donde se está trabajando justamente cómo salimos juntos de todo esto, privados, la Municipalidad, buró, hoteles, restaurantes, cámaras, entonces eso creo que ha ayudado muchísimo a poder empoderarnos todos y trabajar y acompañarnos. La Municipalidad ha estado apoyando muchísimo, con exenciones tributarias y demás, entonces eso ha ayudado mucho a poder medianamente ir apaleando la situación y más que nada demostrar un poco el interés del sector y se sabe que es un sector que ha sufrido muchísimo, que sigue sufriendo, pero que de a poco, bueno, vamos a intentar irnos recuperando.